En la parte de en medio del contingente también por delante viene el secretario Juan Bernardo Corona, ahí lo vemos. La señora que vende los sombreros ya. Ay, güey. Ahí se hicieron, se hicieron las cosas aquí. Siempre agarraron, decía un maestro. Están aventando gas de crinógeno. Ya de ahí, ya. Ya atrás, atrás, atrás del parímetro.